Que era inconcebible que yo trabajaba como ingeniero en Cuba por 30 dólares al mes, ya yo no pudiera. La familia es lo primero, ¿ok? Pero uno no puede confundir la familia con decisiones que tú tienes que tomar para emprender. Son dos cosas diferentes. Casi todos mis trabajadores tenían un carro del año y yo, que era el dueño y que pagaba los empleos, no tenía. Sepárense sanamente, corten por ahí. Dice el dicho, es mejor estar solo que mal acompañado. Usted llénese de gente positiva. Yo sé que muchas cosas las que voy a decir aquí, a lo mejor a mi familia y a mis amigos no les va a gustar, pero las tengo que decir. Y si usted quiere ser emprendedor o quiere llegar lejos algún día, no puede escuchar ni a su familia ni a sus amigos. Así que, quédense al final y les voy a explicar por qué yo digo esto. Usted lo que tiene que entender es que cuando usted quiere emprender, usted necesita tomar riesgo. Cuando hay riesgo, hay peligro. La familia siempre quiere lo mejor para usted. Cuando usted le dice a la familia que usted cree si voy a tomar riesgo y voy a tener este peligro, que usted cree que su familia y sus amigos le va a decir. Ellos siempre van a querer lo mejor para usted. Lo mejor es que esté en la zona donde está. No todo el mundo entiende que cuando usted quiere sacrificarse a un paso mejor, hay que tomar riesgo. Pero es usted la primera persona que no va a querer preguntarle a su familia por qué ellos siempre van a querer lo mejor para usted, pero sin tomar riesgo. Déjame le pongo ejemplo personal. Yo era ingeniero en Cuba. Yo trabajaba por una empresa cubana. Cuando yo le dije a mis padres que ya no podía seguir trabajando porque era inconcebible que yo trabajaba como ingeniero en Cuba por 30 dólares al mes, ya yo no podía. Todo el mundo entiende en Cuba que 30 dólares al mes no es suficiente, pero sin embargo, todo el mundo trabajaba por 30 dólares al mes siendo ingeniero. Yo le dije un día a mi papá y a mi mamá no voy a seguir trabajando en una empresa cubana y empecé a hacer mi propio negocio en Cuba. Tener su propio negocio es lo más arriesgado y lo más peligroso que puede haber. Por supuesto, ¿qué ustedes creen? Que me aconsejaron mis padres. Casi que me dieron la espada y me dijeron que eso no era posible, que no contara con ellos. Para eso yo entiendo ahora que ellos lo que querían era lo mejor para mí, pero en aquel momento me sentí muy mal porque yo quería emprender, yo quería pasar al próximo nivel. Este es el segundo caso. No sé si ustedes a veces hay hasta una superstición de cuando usted quiere salir del país, usted se queda callado la boca y no le puede decir nada a nadie porque si no, no se le da. Eso también fue lo que me pasó a mí. Cuando yo fui a salir de Cuba, no le dije nada a nadie y los últimos que lo supieron fueron mis padres. Un poco no sabiendo este conocimiento que tengo ahora, pero un poco que la intuición que cada vez que uno hable la boca y le dice eso a las personas que quiere, como que las cosas no se te dan. Y es que no sé si es la transmisión de la energía de aquello de que hoy no, porque si hace eso yo lo quiero y no va a pasar y que están metiéndose en un peligro. Y entonces al final el universo escucha eso y malentiende y no se te dan las cosas. Yo creo que lo mejor cuando usted quiere hacer una cosa es primero tener la autonomía de hacerla. Segundo, hacerla sin decirle mucho a la gente. Usted lo que tiene que consultar a la persona que ya llegó donde quiere llegar. Si usted no tiene a nadie, pues váyase por su mejor corazonada y haga las cosas. Si usted quiere ser emprendedor, eso es lo que tiene que hacer, porque las personas que te quieren, las personas, tus mejores amigos, a menos que tus mejores amigos ya hayan llegado donde tú llegaste. Si no han llegado, pues qué te puedo aconsejar. Solamente te vas a aconsejar que te quedes en la zona donde estás de confort, porque ellos no quieren lo peor para ti. Otro momento que fue difícil para mí fue cuando estaba trabajando en un casino aquí en Las Vegas y tuve que tomar la decisión de ser real estate. Fue un poco de riesgo, pero de nuevo seguí mi instinto y la suerte que en este país ya tenía muy pocos amigos y mis padres no estaban acá. Eso fue una cosa un poco más fácil ya a partir de que uno aprende que hay que tomar decisiones y hay que romper, arriesgarse. Me salió todo bien, me hice real estate y ya estuve ganando cinco veces más de lo que estaba ganando en el casino y fui ganando poco a poco cada vez más. El riesgo de que pasa si no puedo, que me enfermo, no tengo seguro médico. ¿Qué pasa si no tengo para pagar la renta porque no puedo vender una casa? Con esto, cuidado mi gente, porque en el video que les voy a poner por acá, que no sé si lo vieron, de las cinco cosas que hacen los millonarios, uno de mis trabajadores estuvo viendo eso y yo hice una anécdota de que una vez íbamos a comprar como mi segunda casa y le pregunté a mi pareja que qué creía y ella también dijo, no te arriesgues porque qué pasa si no tenemos cómo pagar esta segunda casa. Un poco que me dejé llegar por el instinto, por supuesto, mi pareja, que es la madre de mis hijos, no había comprado nunca una casa, no sabía cómo era la operación. Yo era mi segunda vez y uno le pregunta a la persona que tiene al lado y no teníamos muchos amigos. Entonces, de hecho, creo que una vez también le pregunté a uno de mis amigos y tampoco me dijo, no, no es una buena casa, no es un buen momento. Bueno, le cuento a mi gente que esa casa la iba a comprar yo como en 300 mil y no pasó ni dos años y esa casa se había vendido en más de 500 mil dólares. Tú sabes cómo yo me puse cuando vi que la casa que yo quería comprar y no había pasado dos años y hubiera ganado 200 mil dólares por arriba o más. Pero eso pasa, mi gente, porque quizás no le pregunté a la persona correcta o a veces no tenemos la persona correcta. A veces tenemos que guiarnos por nuestra corazonada. Entonces, bueno, mi gente, cuando hice ese cuento, uno de mis trabajadores me dijo, hey, Juan Carlos, ¿sabes qué? Que le dije a mi esposa que no le iba a hacer más caso, que no iba a consultar más con él y dice, bueno, mi gente, eso me dio mucha gracia. Y bueno, una cosa quiero tener bien clara. La familia es lo mejor que puedes tener en la vida. La familia es lo primero, ok? Pero uno no puede confundir la familia con decisiones que tú tienes que tomar para emprender. Son dos cosas diferentes. Yo sé que a mí me da mucha confusión decir, bueno, como yo las cosas que creo que son importantes para mí, no se las voy a contar a mi familia cuando mi familia me lo ha dado todo. Cuando yo he estado en las buenas y las manos, mi familia cuando está enfermo, cuando he estado feliz, siempre mi familia ha estado ahí. Mi gente, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Usted quiere emprender, usted tiene que arriesgarse de su familia. No va a querer nada malo para usted. Y eso a veces nos vamos a equivocar. Usted tiene que ver padres ricos y padres pobres para que usted se dé cuenta de cómo funciona la filosofía. Y ahí fue donde todo empezó a cambiar en mi mente. Donde Robert Kiyosaki, el autor de Padres Ricos y Padres Pobres, más de un millón de copias vendidas. Él explica que el padre rico, el padre del amigo y no tenía tanta educación como su padre, el que él llamaba padre pobre y tenía un doctorado. Pero la cosa, mi gente, es que el padre pobre, que era su padre biológico, siempre le decía, oiga, usted lo que tiene que hacer es hacerse una carrera, ir a trabajar, ganar un buen sueldo, tener su seguro médico y seguir. Eso es lo que toda la familia quiere. El padre rico, sin embargo, que era el padre del amigo, le decía, usted lo que tiene es que arriesgarse, contratar más empleado. Es normal equivocarse y es bueno que te equivoques para que puedas aprender cosas nuevas. Eso es lo contrario que le estaba diciendo el padre biológico, que era el que él llamaba al padre pobre, porque el padre rico era realmente rico porque se arriesgaba y tenía mucho más éxito y hacía lo que la mayoría de las personas no hacían. Y es que por eso que tenía muchos negocios. Y sí, a veces pasa cuando tú eres emprendedor y es de mucho dinero. La última vez perdí hasta 120 mil dólares. Fue algo donde tuve que aprender, aprender mi moraleja. He perdido en otros negocios 10 mil dólares, 8 mil dólares. Pero mi gente, yo aprendo, yo aprendo eso. Y en esta vez, cuando perdí los 120 mil dólares, como que mi mujer sí me dijo, oye, Juan Carlos, ten cuidado porque no deberías dar ese paso. Y quizás en ese momento sí tuve la razón. Pero mi gente, si no te pasa, tú no aprendes. Nunca invierta lo que dependa de su familia para comer. Gracias a Dios, yo siempre he sido una persona muy precavida y siempre he tenido dinero de seis meses o más en adelante para cualquier cosa que pase. So, lo que yo gasto e invierto esto porque realmente no lo necesito para la sustención de mi familia. Entonces, ojo con eso porque hay principios que tiene que tener y usted siempre debe tener un dinero aparte para sustentar en cualquiera de los momentos de crisis que pueda uno tener en el futuro. Otra de las cosas que yo he tenido, a veces, mis amigos, mis trabajadores. A mí me pasó, por ejemplo, que casi todos mis trabajadores tenían un carro del año y yo, que era el dueño y que le pagaba los empleos, no tenía. Tenía trabajadores con teléfono del año y tenía gente que se compraron esto y se compraron lo otro. Y mira la ropa que lleva. Esas son cosas buenas, pero yo no me compré el carro del año hasta que tuve ocho años con el mismo carro. Y porque ya llegué a un punto donde o le daba el dinero a la EARES o me lo invertía en mí mismo. Y entonces, por supuesto, la respuesta ahí se me hizo un poco más fácil porque ya es un momento donde si tú tienes una mentalidad de emprendedor, vas a tener que invertir en cómo mejorar tus condiciones para que no le tengas que dar tanto dinero a la EARES. Es donde inviertas en más trabajadores, en condiciones mejores para la empresa y todas esas cosas. Pero en un principio, cuando estás creciendo, tienes que hacer muchos sacrificios para seguir creciendo. Y uno de ellos es traparte los oídos de las personas que tienes al lado porque si no, no vas a avanzar. Además, Estados Unidos es un país bastante consumista y las personas cuando ven un amigo con un carro entonces son 800, 500 dólares un carro y después eso te hace que no puedas comprarte una casa que es la mejor inversión que tú puedas tener. Estaba viendo en Facebook, me salió una señora que se llama Nora Ángeles. Ella escribió un libro que se llama Del Garaje a Millonaria o algo parecido. No he leído el libro, pero empecé a ver la anécdota de cómo ella hizo cuando estaba haciendo la exposición de su libro. Una cosa que me gustó mucho, ya esto es como una señal de que tengo que aclarar y hacer este video. Ella decía que ella fue una inmigrante que llegó a los Estados Unidos y llegó a los Estados Unidos por una separación que tuvo en México. Esa persona llegó aquí a los Estados Unidos y cuando preguntaba, yo quiero tener a mi hijo en una escuela de una universidad. Y la persona decía, no, porque no tiene seguro social. Y decía, bueno, yo quiero trabajar en este lugar. Y decía, no, no puedes trabajar aquí porque no tienes permiso de trabajo, porque no tienes seguro social. Y todas las cosas eran como que la respuesta era no y no y no. Quizás ella lo que dice en su libro es que a veces no salimos adelante porque no porque hacemos las preguntas incorrectas, sino que se las hacemos a las personas incorrectas. Y no fue hasta que empezó a entender cómo funciona este país y a quién tendría que preguntarle cada cosa, que entonces ella pudo llegar a su primer millón de dólares. Y eso es muy verídico, mi gente, porque cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, ¿a quién le preguntaba cómo hacer los taxis? Bueno, le preguntaba al cubano que ya estaba acá, pero por supuesto estaba trabajando todavía en un casino. Y al igual que yo, no había prosperado a un nivel superior, porque seguimos escuchando de personas que no han llegado a donde tú quieres llegar. Yo al principio iba a preparadoras de taxis que me daban dinero para atrás. Y yo decía, pero bueno, el que me diera más dinero era el que más había. Eso es lo que yo pensaba. Sin embargo, mi gente, no podía clasificar yo para más casas y poder hacer negocios, que son los que realmente te hacen millonario en este país, es los bienes y raíces que hacen en este país y en cualquier otro país. Porque vamos a decir que usted gana ahora 500 mil dólares. Las personas que ganan 500 mil dólares por lo general gastan bastante también. Si usted invierte parte de ese dinero en bienes y raíces, alguien más le puede estar pagando una casa de 500 mil dólares. Y en 20 o 30 años usted ya tiene otra persona que le pagó y le hizo esos 500 mil dólares. Entonces imagina si usted tiene cuatro casas de 500 mil dólares que otra persona le está pagando esa casa y ya va a tener dos millones porque 500 mil, 500 mil son un millón, 500 mil, 500 mil. Dos millones, mi gente. Y aparte de eso, si usted no las vende, esa casa le va a estar dando una entrada mensual que ya sin trabajar usted va a tener esa libertad financiera. Usted para ganar 500 mil dólares tiene que trabajar bien duro y si es bastante inteligente, si es que algún día llega allá. Pero eso no le garantiza que si usted se enferma, si usted pierde el trabajo, entonces ¿de dónde le entra ese dinero? Sin embargo, mi gente, los bienes y raíces una vez que pasan esos 20 o 30 años, ese es el verdadero retiro, la verdadera jubilación, porque ese dinero le va a entrar. Así que primeramente quiero felicitarlo porque usted está viendo este video, eso quiere decir que usted quiere prosperar, que usted cree que hay una vida mejor y mi gente, créeme que voy a hacer lo mejor de mi vida para poder leer toda mi experiencia, todos los libros que leo, para que usted vaya por el mismo camino y tenga los mismos resultados a los que yo estoy llegando. Esto es alcanzable. Cada vez que veo un latino emprendedor diciendo y pensando al mismo nivel que yo que hago esos videos, yo me asombro cuando veo otras personas que hacen videos igual que yo y concuerdan completamente los mismos. Ese es uno de mis propósitos. Yo voy a entrevistar en este canal o en otro canal que voy a hacer, gente emprendedora. Así que si usted es emprendedor y vive aquí en Las Vegas, yo voy a querer que me dé unos 5 minutos para yo poder hacerle una entrevista. Le pueda demostrar a usted cómo de verdad es que un emprendedor crece en los Estados Unidos. Así que si usted conoce a alguna persona aquí en Las Vegas a la cual yo pudiera entrevistar, póngame en los comentarios porque voy a empezar a hacer una lista con todos los emprendedores, todas aquellas personas que de verdad han llegado a tener un negocio de éxito. Eso yo creo que como que te pone tu nivel. Eso es lo que les recomiendo, mi gente, que usted hable con personas, se relacione con personas que estén por arriba de usted. Y si no, mi gente, estudie, guíese. Por lo mejor hay bastante información en el Internet. Eso no existía hace mucho tiempo atrás, pero ahora yo cada vez que tengo una duda me voy al Internet, ChatGPT, Google. Hay muchas aplicaciones ahora que te puedan dar la respuesta para lo que tú estás buscando. De nuevo, mi gente, el estudio es la base de todo. Y ahora que hablo de estudio, estuve viendo, de hecho lo compartí en mi Facebook. Miren cómo se los voy a poner. Estos representan dos piernas. Una es la educación y la otra es la acción. Si usted tiene acción, 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 acción y no tiene estudio, entonces está como que girando en círculos con acción, acción y no va a ninguna parte. Por el otro lado, si usted tiene mucho estudio, 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 estudio y no tiene acción, pues como que también está en círculo. Si usted es emprendedor, usted necesita estudiar y poner en acción eso que estudió y volver a estudiar y poner en acción lo que estudió. Eso, mi gente, no estoy refiriendo a personas que hayan estudiado en la universidad de cualquier tema. Hoy estuve viendo un canal de emprendedores y había gente que a un psicólogo, creo que fue, no recuerdo bien, pero el punto fue esa persona se hizo psicólogo y después no le resultó, empezó a dar su tarjeta de psicólogo y no le dio fruto. Pero sin embargo, antes de ser psicólogo, él había hecho su pequeño negocio vendiendo hamburguesas y volvió a hacer lo mismo y le ha ido tan bien en estos momentos que ya hizo su primer restaurante con todo y ya tiene su propia marca de hamburguesas. Mi gente, eso es lo que hace falta. Usted estudie algo en lo que le guste realmente y usted va a ser exitoso, así sea haciendo hamburguesas o siendo doctor. Por otro lado, mi gente, si usted tiene una amistad o también familia que es tóxica, que no le da información positiva todos los días y está hablando, no, o es una persona que es muy negativa y cada vez que tú le dices, ¿qué usted cree de esto que tengo? Y te dice, no, pero esto es muy... Caballero, sepárense sanamente, corten por ahí. Dice el dicho, es mejor estar solo que mal acompañado. Usted llénese de gente positiva, usted afirme cosas positivas todos los días. Hay cosas que se llaman afirmaciones. Eso está en el libro de millonarios. Usted se habla de cosas positivas todos los días y usted va a ver cómo su camino va a prosperar muchísimo. Sin embargo, si usted está viendo y escuchando cosas negativas, su cerebro y su adrenalina empieza como que a intoxicarse con cosas que realmente no le va a llegar a ningún lado. Yo quiero, mi gente, ahora que usted piense por un segundo. Piense en las personas que usted tiene por alrededor y piense en aquellas personas que efectivamente son así como negativas y que cada vez que usted le dice una cosa y pues le dice que no, que no se puede, que por esto. Piense por un momento en esa persona. ¿A dónde ha llegado en esa persona? Y estoy hablando de personas quizás en el pasado que así era. Y bueno, y piense, bueno, esa persona que era así, que estudió conmigo en la primaria, en la secundaria, en el pre, en la universidad. ¿Dónde llegó esa persona? Porque cada vez que yo pienso en esas personas que ha sido negativa, no, pero es que yo no puedo porque es que tú sí puedes, porque tú eres realto, Juan Carlos, entonces tú sí puedes comprar casa. No, sí, Juan Carlos, no, pero aquel, aquel tenía el papá millonario. No, esas personas nunca salen adelante. Cuando tiene toda esa negatividad, hay un mecanismo y esto ya está estudiado. Yo no sé mucho de esto, pero solamente te puedo decir lo que he escuchado de los libros de las personas que han estudiado esto. Cuando usted empieza a hablar de esa negatividad, usted alimenta el cuerpo y se vuelve adicto como si fuera droga. Entonces lo que desarrolla en su cerebro se llama cortisol. Ese cortisol es todo lo que produce el estrés. Sin embargo, si usted habla cosas positivas, empieza a hablar de amor, de emprender, de cosas positivas, buenas, bonitas, bondades, humildad. Eso es lo que alimenta el cerebro la dopamina. Eso te va a dar grandeza y poder. Tenga en cuenta eso a las personas que son muy positivas. Eventualmente termina saliendo adelante. Sálgase toda la gente que tenga negativas de su lado. Una de las cosas que he dado a mi gente es las afirmaciones. Todos los días trato de ser bien humilde, agradeciendo a Dios todas las cosas que me da la posibilidad. Todas las cosas agradeciendo por el plato de comida, agradeciendo por la familia, agradeciendo por la salud. Todos los días, mi gente, yo hago eso. Porque si usted no sabe cuán bendecido usted por tener salud, familia, tener un plato de comida en la mesa, mi gente, Diosito nunca le va a dar para tener más abundancia. Porque hay mucha gente que no tienen esas cosas que ya usted tiene. Así que mi gente, ya sabe, no se me faje con su esposa, no se me faje con su papá, no se me faje con su mamá. Usted siga su corazonada, estudie antes de seguir su corazonada. Pero cuando uno tiene pasión y estudia y se esfuerza por lo que quiere, puede lograr en la vida todo lo que se propone. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy real estate ingeniero aquí en Las Vegas para ayudar a la comunidad latina a emprender, a mejorar. Estos videos salen de lunes a viernes, todos los días a las 12 del día. Nos vemos en el próximo video. Chao.